...donde vimos que la ventana, su posición final de la ventana, la ventana, da cuenta que el arma se posicionaba muy cercana al marco de la ventana, para poder, su posición final, terminar dentro. En el caso de que hubiese sido más alejado, la vaina hubiese terminado dentro del principio, y no fue el caso. La vaina finalmente terminó en el marco de la ventana. Y evidentemente, perdón, evidentemente, en un momento X, el ligador se encontraba en este sector, y el palo se trabajó en la parte de la ventana, y la víctima se encontraba en la parte de la externa. El palo se encontraba en el centro. El palo se encontraba en el centro. En el momento X, los tres tienen un coincidio. Y esto es el mercado. Y no es el lado. ¿Por qué hace así? ¿Para qué lado salen las vainas que tenemos dentro? Es una semiautomática. ¿Para qué lado salen? Sí. ¿Salen para la derecha? Siempre. Sí, siempre. La vaina cerebral. ¿Y a cuántos metros caen? Puede rondar entre metro y medio alrededor del tirado. ¿De tirado? Tienen otra posición, no. Si no tenemos otra posición, caemos. En base a los elementos, ¿a dónde encontró la acción? ¿A dónde encontró la vaina? ¿A dónde encontró la máquina de sangre? ¿La laguna? ¿Qué puede precisarnos entre la ciencia digitalística, la distancia que había entre los otros? ¿Entre víctimas y víctimas? ¿O disparador? Sí. Estamos hablando de que existió una corta distancia. La yarguna, como yo presumo, la tiradora, el elemento que es el arno en particular, que se montaba a corta distancia, dentro del marco de la ventana. Y la persona, por cómo estaba la báncula que denominamos la luna, encontraba 5, 4, 5, más. Si yo disparase en donde usted recién se paró, ¿hacia dónde disparó en forma senera? ¿Disparo a zona segura? Sí, a una zona segura que no voy a activar a nadie. Cuando usted va a entenderse con un disparo, inevitablemente hay que tener en cuenta que va a generar el daño. En lo que se encuentra en la zona segura, particularmente con lo que fue percibido, hubiese sido en la pared oeste.